Frente al uso desmedido de pirotecnia en zonas de la ciudad, según denunciaron algunos vecinos, consultamos cómo afecta esa situación en las personas con discapacidad. Bueno, buenos días, gracias por haber venido. Bueno, me parece que esto es algo que lo tenemos que seguir trabajando. En Cañada se usó mucha pirotecnia, yo estuve acá en las fiestas y la verdad, por más que estuve medio en el campo, pero se escuchó muchísimo, se veían hasta los destellos y bueno, obviamente, escuchar se escuchó muchísima pirotecnia. Las personas con discapacidad, digamos, generalmente, no todas las discapacidades, pero, especialmente en el autismo, perciben estos ruidos tan violentos, ruidos tan fuertes, el ruido de la pirotecnia como dolor. Y es eso por ahí lo que no se sabe o, digamos, cómo actúa la pirotecnia, porque está, digamos, alguna cosa es leer un spot o ver o leer un cartel donde dice no pirotecnia por las personas con discapacidad, por los animales, por los abuelos y demás. Creo que tenemos que empezar a tomar conciencia y a ser empáticos y a ver, bueno, a ver, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué es lo que le hace mal a esta persona? Entonces son muy sensibles a nivel auditivo y eso es lo que ocasiona que ellos perciban como dolor. ¿Y qué pasa ante esto? Obviamente, imaginate, pensemos en nosotros, un dolor muy fuerte, te bloquea, te desregula, digamos, a nivel de conducta, por eso se pone muy inquieto, muy agresivo, hasta hay veces que pueden golpearse ellos mismos, pero por el mismo dolor, digamos, nosotros, a ver, yo digo siempre, cuando nosotros nos golpeamos con algo, nos apretamos un dedo con una puerta, ¿qué hacemos? Nos apretamos, hacemos presión profunda, se llama integración sensorial, para bloquear ese dolor. Desde chiquito, fíjate, cuando nos golpeamos de chiquito, bueno, entonces muchas veces esas autolesiones que nos hacemos es por el mismo dolor, nos produce la perotecnia, nos produce un dolor tan fuerte que nos podemos golpear nosotros mismos. Entonces, bueno, creo que esto es algo que estaría bueno de empezar a trabajar durante todo el año en todo lo que es prevención primaria, de prevenir, y que todos, desde los colegios y demás, que sepamos qué es lo que está pasando con esto y creo que va a ser la mejor forma de poder cortar con la perotecnia, porque si tenemos ya algo regulado y demás, y sigue sucediendo, bueno, a ver, tenemos que replantearnos la manera, me parece, ser empático, por eso yo digo siempre, más luces y menos ruidos. Entonces, podemos divertirnos y divertirnos y pasarla bien todos y evitar esto que, a ver, son muchas familias las que terminan no pasándola bien por este tipo de actos. Marina, aquí en el centro de día con los concurrentes y con las familias de ellos, ¿se ha hablado de este tema? ¿Qué es un poco lo que se toca, bueno, cuando uno espera la llegada de la fiesta o de tal evento que pueda significar que va a haber pirotecnia? Y, a ver, lamentablemente, ¿viste?, cuando vos te acostumbras a lo malo y es como que sabés lo que va a pasar y es lamentable eso, porque no tendría que suceder. Sí, se habla continuamente con las familias, también yo en mi consultorio por ahí uno hablo con los familiares de mis pacientes, yo tengo muchos pacientes con autismo, no, entonces, pero, no, digamos, no hay algo que se pueda hacer porque no tenés cómo prevenirlo, lamentablemente, ¿está? Por eso digo que acá falta, digamos, hacer algo de concientización y de información, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué es? Porque, a ver, no la pirotecnia, porque a las personas con discapacidad les hace mal. Bueno, pero a ver, ¿qué les está pasando? Por eso creo que el punto está en hacer hincapié y que estaría buenísimo poder trabajar en el ámbito educativo, en el transcurso del año, que tenemos algunos proyectos acá para ver si podemos ir haciendo, porque, bueno, me parece importante, desde los peques, la secundaria, digamos, si uno va aprendiendo empáticamente qué es lo que pasa con el otro desde pequeño, yo creo que ya cuando sean más grandes no va a ser tenido en cuenta. Evidentemente, las personas no se están haciendo eco de las reglamentaciones que hay y posiblemente por desinformación y posiblemente porque no entiendan, ¿está? Por eso es tan importante eso de que se sepa, que se sepa del por qué y cómo le está pasando el otro y que empecemos a practicar más la empatía. A lo mejor, y te mando los conceptos que vos decís, por ahí hoy el concepto que más o no es el del dolor, es esa la situación, llevarlo, bueno, a las escuelas, pero bueno, antes de que ocurran las fiestas, ¿no? Incluso antes de ello han habido festejos donde hubo pirotecnia. Y sí, encima este año, bueno, con todo lo del campeonato, digamos, este año fue más que otra época. Y bueno, me parece que tenemos un ojo en blanco este 2023 para empezar a trabajarlo en todos los ámbitos, para ejercer, digamos, esto de poder trabajar lo que es prevención primaria. A ver, informémonos, nos informamos todos y sabemos por qué. No es lo mismo leer un spot, un cartel y decir, bueno, pirotecnia no, por las personas con discapacidad, por los niños, por los animales. Los animales también la pasan mal, los abuelos y demás, sin saber por qué. Que si sabemos y nos informamos todos y decir, bueno, a ver, ¿qué está pasando? ¿En qué nos hace mal? ¿Está? Un animal se puede morir por pirotecnia, por el susto, aumentan un montón de, bueno, neurotransmisadores, un montón de cuestiones, se agitan, tienen agitación, pueden hacer un paro cardíaco. Bueno, nuestros abuelos a lo mejor también, digamos, nos van a manejar de otra manera. Las personas con discapacidad por ahí no tienen, algunas personas no tienen los recursos como para poder manejarlo. Imagínate que nos está doliendo algo y te duele. Y sí, te pones nervioso, te acelerás, te agitás, hay un montón de cuestiones. Y esa familia no la termina pasando bien. Entonces, bueno, me parece que es un trabajo hacer durante el año, en los diferentes ámbitos educativos, desde niños hasta los que terminan la secundaria. De que puedan saber todos de qué está pasando y por qué están sufriendo. Y creo que ese es el punto donde puede llegar a ser un quiebre y un cambio engañado, bueno, donde sea.